¿Qué hice? Quiero oírlos hasta la isla del padre Tu mirita con ti bien, la solta la positiva Tu mirita con ti bien, la solta la positiva Y cuando me acerco a ti, en una hora es costiva Y cuando me acerco a ti, en una hora es costiva Tu boca quiere lanzar, tu cuerpo es una Tu boca quiere lanzar, tu cuerpo es una Y mi corazón está, tu madre me gusta Y mi corazón está, tus papias me gusta Y yo sigo aquí, esperando contener tú Que se levanta ruedas por mi piel Y yo sigo aquí, esperando contener tú Que se levanta ruedas por mi piel Y yo sigo aquí, esperando contener tú Que se levanta ruedas por mi piel Y yo sigo aquí, esperando contener tú Que se levanta ruedas por mi piel Y yo sigo aquí, esperando contener tú Que se levanta ruedas por mi piel Que se levanta ruedas por mi piel Y yo sigo aquí, esperando contener tú Que se levanta ruedas por mi piel